... esa temática porque el día de hoy vamos a hablar de un libro que es un libro pero es mucho más que un libro porque el plan de Guardianas, la última publicación de Emilia Díaz, pretende ir un poco más allá. No sólo pretende rescatar las historias de mujeres sanadoras a lo largo de nuestro país, sino también a través de un testimonio de un libro, sino que también quiere hacerlo en un formato más universal, quiere hacerlo también a través de las redes sociales, a través de formatos visuales, a través de formatos inclusivos y es un poco parte también de lo que vamos a conversar con Emilia Díaz que ya está del otro lado escuchándonos. Emilia, bienvenida a Desayunos Informales. Hola Emilia, ¿cómo estás? Buen día Emi. Bienvenida. Hola, tanta gente querida mía. ¿De dónde te estamos hablando? Y ahora se suma Facu. Estoy en Playa Verde. Lindísimo. Qué lindo. Estoy en Playa Verde, sí, sí, es mi segundo hogar. Sería mi primero si se dieran algunas magias en los calendarios. Bien. Emilia, estábamos introduciendo un poco esta publicación que incluye, decíamos, una serie de encuentros con mujeres comunes, con historias excepcionales aquí en nuestro país, mujeres que poseen poderes sanadores. Contanos un poco de dónde surgió la idea de Guardianas, cómo te acercaste a este proyecto y cuál era tu idea, Almon, cuando empezaste a gestarlo en tu cabeza. ¿Vos sabés qué, Guardianas, surge? En realidad es una pregunta tan difícil de responder porque hay como distintas semillas que se transformaron todas en una red, en un árbol, en un árbol lleno de ramitas. En realidad mi búsqueda por sentirme mejor en momentos como muy críticos de mi vida hicieron que yo buscara distintos caminos, ¿no? Desde los más conocidos, como las terapias que conocemos todos, hasta las más alternativas. Por ahí llegó en mis manos un libro que me cambió mucho la vida porque me hizo viajar por un territorio que desconocía, que era por distintas religiones. Es la conspiración de los alquimistas, de Jania Chakowsky. Por allá por el 2000, 2001, 2002. Bueno, estábamos todos en crisis en esa época. No era que yo se... Yo sentía que me sentía mal. Claro. Bueno, a ver cómo sobreviví en esa época también tuvo que ver con encontrar en mí un hilo que tenía que ver con respuestas más sutiles, de repente, de índole como más espiritual. Después, más adelante, parí a mis hijos, lo hice en forma domiciliaria y ahí conocí una gama de sanadoras, mujeres, guardianas, que tenían una forma distinta de encarar cuestiones como más médicas o más conocidas como gineco-obstétricas. Y en mí funcionaron muy bien. No digo que funcionen en todos, pero conocí a parteras que tenían un bagaje de sabiduría interesante. Y después voy a mi infancia y recuerdo a mi vieja agarrando unos yuyos y haciéndome así cuando un novio me dejaba o el nenito de la escuela no me miraba o yo iba a ir a dar una prueba de deporte o algo y no me tenía mucha fe. Y ella como que me hacía unas limpiezas ahí raras. Ahora, vos que estás coco ahí, bueno, maculelé viene un poco de ahí. También la bruja de curtidores de hongos. También. Mirá vos, lo tenías guardado, ¿eh? Bien guardado. Y después dije, bueno, pero acá hay una sabiduría que se transmite de generación en generación en nuestro país que voy a ver dónde puedo estudiarla. Y recorrí distintas librerías y encontré materiales muy académicos, muy buenos, pero sí desde la antropología, Facultad de Humanidades, Historia. Pero no había como un material, como yo te dijera, más accesible en términos de que uno pudiera contarle a la vecina, al vecino. Y además son mujeres que están muy en contacto con los vecinos porque son muy referencia de sus comunidades. son mujeres rurales, la gran mayoría, pero también son mujeres urbanas, de las ferias vecinales. Uno de los... están muy accesibles. Muchas de ellas no terminaron sus estudios secundarios, algunas no terminaron sus estudios primarios y heredaron de la familia saberes en torno a la sanación, saberes en torno a los hábitos de hacer sentir mejor a alguien. A veces tiene que ver con un credo, con un credo religioso, a veces no, a veces no hay un credo religioso, hay simplemente una intención y una sabiduría de la naturaleza, de saber reconocer las hierbas de determinada manera, no solamente por el libro científico, botánico, fitoterápico, sino que la saben porque aquella abuela, tía, madre, le enseñó que la formita así de la hoja que huele así es para cuando te da malestar estomacal o andás nerviosa por amor. No es lo mismo que andar nerviosa por la plata. Y ahí hay una hierba distinta. Emilia, no, te escucho y se me ocurren un montón de preguntas. La primera es, ¿cómo es ese viaje que vos hacés para, en definitiva, confiar en que en la naturaleza están también muchas de las respuestas a nuestros problemas, a los problemas de los humanos? Porque muchas veces me da esa sensación como que nos disociamos de la naturaleza y no creemos que formamos parte de ese ecosistema donde, por lo general, todo se termina solucionando dentro de esa propia naturaleza. Y en un año donde quisimos encontrar respuestas a la ciencia, respuestas que lo tengamos todo recontrachequeado, ¿cómo también podemos hacer ese viaje de alguna manera de construirnos también y acercarnos a la naturaleza con ese enfoque sanador? Facu, estás muy profundo. Facu, así es, Facu. Y capaz que te da para escribir otro libro. Facu, me son las 10 de la mañana. No, porque me imagino que debe haber mucha gente del otro lado diciendo, ojalá yo pudiera acercarme a la naturaleza desde ese approach o desde ese enfoque, pero me cuesta un montón. Yo me quiero tomar el perifar cuando me doy el perifar, más ansiosa que nosotros. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Está buenísima tu pregunta. Este es un libro que no se pelea con el analgésico. Es un libro que te cuenta de dónde viene el analgésico. Claro. Por ejemplo, qué leyenda charrúa habla de cómo aliviar el dolor de cabeza y cómo algunos científicos muy estudiosos y de forma muy rigurosa llegaron a entender que la sustancia está en esa planta. Claro. Y entonces uno puede entender a través de, ojalá, a través de este libro, pero a través del estudio de la ciencia, que la ciencia se basa en un conocimiento profundo y riguroso y metódico de la naturaleza. Exacto. Entonces cuando uno se da cuenta que en realidad el analgésico no se está peleando con la planta, al contrario, se nutre de ella, ahí vos decís, ah, bueno, hoy me tomo un analgésico, pero mañana me hago un tecito de corteza de sauce, que también te quita el dolor de cabeza. ¿Entendés? Claro. Entonces, y bueno, anda a reconocer el sauce, ¿no? Sí. Bueno. Y el sauce, llorón. Ahí me parece que... Donde sea llorón, el sauce, olvídate, estás una semana llorando, mijo. Ahí, Emilia, me parece que está el valor también de estas guardianas, ¿no? Porque son, en definitiva, quienes tienen algunas de esas respuestas. Sí, también tiene que ver con cómo vivimos en relación a una naturaleza. El mundo está un poco traducido desde nuestro sentir urbano. Así como somos montevideocentristas, somos, ¿no? Buenos Aires centristas. Entonces, de alguna manera, entender que otras generaciones tenían una relación distinta, mucho más regular con la naturaleza. Porque no era que la abuela se sentaba, bueno, ahora, venga para acá, mijo. Vamos a ver, esta hierba es esto, esta hierba es lo otro. No, uno crecía, aprendía a gatear, aprendía a caminar en lugares donde en realidad formaba parte de tu vida. Hoy forma parte de nuestra vida el, no voy a decir marcas, pero el PS4, el Nintendo Ratton, las pantallas, los ladrillos, la agenda de mamá y papá, y la puerta con pestillo y tres cerraduras. Esa es la naturaleza de muchas de nuestras niñas y niños en las que se crían, pero en realidad, antes quizás no era tan así, y quizás hoy hay niños y niñas que se crían en infancias un poco más en contacto regular con una naturaleza que no les es ajena. Claro. Entonces, entender primero que la ciencia y los científicos no se pelea con la naturaleza, al contrario, la intenta estudiar. Ahí entramos en un tema capaz más político de decisiones científicas que tienen que ver con qué hacemos con ese saber y cuando lo patentamos, quiénes patentan ese saber y quiénes solamente después pueden ir a la corteza de salud. Bueno, las guardianas tienen un enfoque más solidario, por decirlo de alguna manera, o más universal. De que ese conocimiento solo tiene valor si se comparte, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a esa guardiana saber solo ella sus secretos? Claro, Facu, no solo si se comparte, sino que además como que lo chequean todo el tiempo, ¿viste? No es que uno ya tiene ese saber, sino que enseguida dice, ¿y qué más podés hacer con la corteza? Porque mi abuelo iba a las esquinas de los alambrados en los campos y curaba las bicheras de tal bicho con una cruz y con la... También usaba corteza. Claro. Y en cada encuentro de estas mujeres que se da dos veces al año, algunas de ellas se reúnen dos veces al año, se actualizan saberes y se despiertan memorias. Porque yo participé de tres encuentros ya y yo no sabía nada. Y yo, de hecho, no sé nada al día de hoy. Pero me senté y empecé a recordar, despertó mi memoria emotiva, porque me acordé de mi tía, y ella, de Villa Carmen, de Durazno. Empecé a despertar para qué se usaba la melisa, el ramito de melisa para dormir mejor. Y era lo que hacía mi tía, que en realidad nunca me explicó nada, yo solo la veía existir. Emilia, mientras tú hablabas, se veían imágenes, ¿el proyecto tiene además una parte audiovisual? Bueno, empezó conmigo yendo con un grabadorcito chuminga y perdí gran parte del material y ahí dije, no, Emilia, por favor, no podés ir con un grabadorcito chuminga. Pedí prestado otros grabadores que durante un tiempo utilicé hasta que pude comprar uno bueno. Las imágenes son de Carla Coleman, Mariana Muslera y Mary Slinger, que me acompañaron a lo largo de este viaje durante un año y medio, empezó en 2018. Este es un proyecto que ganó un fondo de incentivo cultural del Ministerio de Educación y Cultura, un proyecto editorial, que no estaba previsto que hubiera imágenes. Pero Carla, empezó Carla sacando videítos tan buenos de todo lo que hacía. Y dije, pero esto tiene que tener un mejor sonido. Y fuimos sumándole data cuando queríamos acordar, teníamos 800 gigas de material que editaron a la perfección Virginia Plotier y Steph Vignoli. Y después Fabrizio Giordano le dio una postproducción de sonido que estuvo alucinante. Y en el camino me encuentro con Nadia Carreras, de Cosa Buena Edición, que es una productora que se dedica a transformar en accesible todo el material que encuentra. Y además ahora está produciendo unos libros divinos, infantiles. Y me dice, Milia, ¿y qué vas a hacer con todo ese material? ¿Vos sabés qué? No sé, bueno, algún día será capaz un documental. Dice, Cosa Buena se va a encargar de hacerlo accesible. Vamos a hacer una página y cada guardiana va a tener un capítulo y vas a poder mostrar... Ay, en serio, pará, pará, entonces pará. Bueno, necesito plata, ayúdame. Y ahí con mucho esfuerzo, pero lo logramos y logramos hacer este material que está accesible gracias además a un esfuerzo también de la editorial en esto de aprendizaje, porque es el primer libro para adultos que se realiza de esta manera. Todo el código QR que aparece en los índices tiene LSU y audiodescripción para personas ciegas y sordas. Y hay un arte también precioso, ¿no? Presentando a cada una de ellas. Bueno, Claudia, precioso, la amo tanto, porque es una ilustradora tan sensible. Entonces el libro en realidad está tan cuidadito. Es un bebé tan pechocho. Emilia, ¿cuál es la historia? Yo sé que es muy difícil hacer esto, ¿no? No sabés cómo elegir entre tus hijos cuál es el favorito, pero si tuvieras que elegir o destacar la historia de una guardiana, ¿cuál destacarías y por qué? Bueno, yo arranco el libro, no sé si la destacaría, pero arranco el libro y elijo, elijo a Blanca, que es una tarañeta del cacique CP, porque yo creo que tenemos una deuda histórica con la nación charrúa, creo que nos debemos más presencia de esta nación, de esta cultura ancestral de nuestro territorio, pero además del territorio de lo que ahora es Río Grande, Paraguay, Entre Ríos. Nos debemos más presencia de esta cultura en nuestros libros de historia para niños y para niñas, ¿no? Me parece que es necesario empezar a visibilizar otras cuestiones relativas a esto. Y no solamente lo que le pasó, que casi todo el mundo sabe lo del genocidio, charrúa, el salcipuede, pero además, ¿qué hay más atrás de eso? Claro, claro. Y además un cuento... Su sabiduría de pueblo, digamos. Correcto, sí, sabiduría, cultura, hábitos y las razones por que existen esos hábitos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hay detrás de muchos hábitos que muchos de nosotros de repente repetimos, incluso en nuestros hogares urbanos y no sabemos? Y en realidad esto ha sido sostenido en forma silenciosa, con mucha vergüenza, por muchas generaciones que han invisibilizado sus rasgos indígenas para no ser excluidos o discriminados. Claro, qué lindo, qué lindo. Quienes te conocemos, Emilia, sabemos que cuando te tomás un tema así, como de esta magnitud, lo tomás bien a fondo, te gusta no dejar cosas pendientes. Imagino también que vas a seguir en busca de estas mujeres sanadoras, porque seguramente hay muchas historias por contar. Pero este libro que ya es una realidad, ¿dónde lo encontramos, aquellos que lo quieren tener? Hoy es jueves. Ayer fue luna nueva. La tipa de re, re, la tipa mística. Luna nueva en Capricornio, Emilia. Me ponía mística a todos. ¿Quién habló ahí? Lucía, Lucía. ¡Lú! Hola, amor. Luna nueva en Capricornio. Luna nueva en Capricornio. Yo soy luna en Capricornio. Yo soy cáncer ascendente tauro, luna en Capricornio. Más sola que luna. Pero sensible y eso nos trae este libro maravilloso. Escucha, Gurisa, entonces te quiero decir a vos, porque si es en Capricornio... A ver, ¿qué decís? Sale hoy de imprenta y va a las librerías. ¿Qué decís? Pero Capricornio es justamente el signo que Maggie, nuestra productora, se enoja conmigo, pero es el que respeta más a las finanzas. O sea, que te va a ir maravilloso y estupendo. Tenemos guardianas para rato. Vos sabés que no, Lu, hablando en serio, yo cuando estaba por salir la primera edición, que se retrasó como tres veces o cuatro, porque era un tema que estábamos ensayando, cómo se empacaban los libros con braille en la tapa. Fue un detalle. Y además, otro tema fue que fueron las elecciones, después fue, no sé, Martes con Júpiter, no sé qué. Y no salía, no salía. Y yo, cada vez que no salía, miraba a la luna en qué fase estaba y decía, bien que no salga, bien que no salga. Y cuando salió la primera edición, salió un creciente, salió nueva creciente, así. Bien, bien. Bueno, bueno, entonces... Pero se puede encontrar en librerías. Sí, se puede encontrar en librerías y también, bueno, mi idea es que despierten muchas memorias de las que nunca creímos que íbamos a despertar con el libro. Bien. Emilia, un placer, la más suerte. Placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias, divinos. Gracias por este contacto. Beso grande. Un beso enorme para todos ustedes ahí. Beso. Rápidamente quiero mencionar...